Ahora voy a buscar comida Dime cómo vas tú de bebida y comida Cuarenta y ocho de bebida y veintipico de comida Vale Tiene nada tío ¿Tiene un arma loco? ¿En serio? No envias o voy a subir arriba Ah tío ¿Qué hacemos? Vamos, llevan cinco minutos a ese generador suyo a robárselo Habrá que regalarle un punto ¿Le regalamos el punto? Sí, mejor nos equipamos un poco, ¿no? Me voy al helicóptero de ahí, a la isla de ahí enfrente Que hay un helicóptero, a ver si consigo alterar algo ahí Eh, vale Ahora luego vengo para acá Joder, no puedo saltar No jodas Oh, la pierna ropa Oh, más zumo Joder Venga, que se recupen la pierna Hazla vuelta ¿Qué buguió? Aquí en el agua no se puede ir rápido, ¿no? Aquí tengo la primera ruta Sigo looteando ¿Ves algo por ahí? ¿Algún arma o algo? Poca cosa, ¿eh? Poder subir lento, tío, ahora ¿Cómo vamos de minutos? 7.54 Vale Vitaminas, que no sé para qué sirve Bien, lo han cogido ya todos los cabrones Pues no, voy para allá otra vez Vamos a otra ciudad Vamos a pegar el coche A ver, acá voy para allá ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pues... A una que esté cerca de su base A ver Que no hay nada cerca de su base Solo está Charlottetown O Montage A Charlottetown Vamos a Charlottetown, venga Voy Voy al coche Camiseta de doctor o de chef ¿Estás ok? Camiseta de chef El master chef ¿Has cogido comida y cosas para beber? A ver Llevo para beber dos y para comer dos Vale, yo por ahora voy bien Ahora luego cuando van, si se quede Y una para curar Ok, punto Inicio Ya estoy Ahora voy a ir a la izquierda Ahora voy a ir a la izquierda No hay nada más Es que la camiseta es rota Jaja ¿El qué? Es que la camisa está rota. De él. Pues no, ahora mismo vamos. Ellos tienen 11 y nosotros tenemos 9 puntos. El primero que llega a 20 gana. Pero ahora van a lanzar ellos. Están más equipados que nosotros. La verdad es que deberíamos buscar una Franco antes de que tal, de cualquier cosa. Cualquier intento será aplacado. Entre las dos granjas íbamos a parar y íbamos andando a Charlottetown y luego a Kensington por la valla yo creo. ¿No? ¿Tú crees? Sí. ¿El coche se escucha mucho? Sí. Para aquí, para aquí. ¿Qué haces? Hay un coche debajo, eh. Hay una luz ahí. ¿Cuándo es un coche ahí? Estás looteando ahí, eh. ¿Moto? Saca el arma. Cuidado que ellos pueden ser que tengan armas de larga distancia. Es un coche roto. ¿Cómo sabes que está roto? Porque me he acercado. Pero creo que sí he visto a alguien. ¿Dónde? Eh, donde los almacenes de grano. Sí. No. No. Me han paranoiado. Te vente para acá. ¿Me ves? Sí. Hay otro coche aquí. Me acuerdo que nos están mirando desde arriba de la colina. En algún sitio se habrán puesto algún franco. No sé. Ah, me persigue en mil zombies. ¿El coche aquí? ¿Qué hace? No sé. Voy a matar a los zombies. ¿Tienes un bug? No, este coche lo han bugueado ellos No va, no tiene gasolina Ah Han dejado otro coche allí con la luz encendida De trampa, seguro Sí, seguro es trampa ¿Tienes? Estoy cerca con... Nos separamos un poco Yo llevo los prismáticos El problema es que como están por allá arriba no los vemos Mira arriba de la colina esa que lleva al lado del Storys Lopeso, eso lo vemos Está limpio ¿No hay nadie? Me acaban de matar Dios, Dios, Dios ¿Por dónde te han podido disparar? Ni idea, en la colina seguro Yo creo que más bien en la ciudad, ¿no? No tengo ni idea, tío Ahora dime por dónde salgas Voy en Charlottetown No, en Albertown Bueno, no está tan lejos No, me voy a... Entonces Si por ahí estaban cubiertos vamos a pegarnos a la izquierda No, no te metas por ahí Retrocede y vamos a ir por la costa por dentro Y giramos y les entramos por atrás ¿Entiendes lo que quiero decirte? Pues sí, pero... No sé Lo que pasa es que ya no tenemos armas otra vez Ya voy en bolas No sé Gracias. Tiene que haberme dado algún sitio que me vea de mi y atino. Así que Solo se me ocurre la ciudad A ver, voy a hacer yo de... Claro, si no vemos Es que yo tampoco he oído ni disparo, ¿te los he oído? Yo sí Ah, vale, pues es que como matanista Está aquí Pilla el coche Escúchame, pilla el coche rosa Y paseate por la ciudad rápido A ver si salen a matarte Ya va Está atenta, a ver si lo hago Lo que pasa es que tú tienes gasolina y todo Le damos a mí más ventaja, que la mierda Le damos al coche, pero bueno Sí, pero yo puedo matarlo esta vez Y se supone que yendo en coche Lo tienen difícil para dar Me meterán en el coche Voy a la ciudad, estoy entrando Un saludo por toda la plebada Un saludo a la mafia ahí Ahí arriba hay gente ¿No ves arriba de la culina a alguien? Sí, Dios Me ha dado ¿Te ha matado? Justo cuando lo he visto me ha disparado El hijo de puta ¿Te ha matado, no? Sí, instakill ¿Dónde estás? Lleva una Timberwolf Dios ¿Te ha matado? Hombre Sí Joder Puto Val Nerf Eternerf Deba Tomar por culo Voy a tomar por culo A ver Y ya no hay armas Porque había hecho la presión Posto El Kank Coño era Kank Moldi Pajo la maura Stor Estoy luchando yo por aquí ¿Dónde está? Estoy luchando contra mil Zombies del mal elemental Llámalo mil, llámalo cuatro Apple Gisbox Vale, está bueno Ah, Moldi Tío Bueno, por lo menos he salido del aeropuerto Yo estoy aquí Veniendo a lutear algo Cuchillo Con suerte me curo Me cojo una cartera Vale Bueno, aunque llevo dos ya Apunto al lado Tengo comida Lo que nos falta Lo que nos falta es coger armas Y ya está, tío Ya está No hay armas Pero Hay un polis ahí Yo ahora llevo una escopeta ¿Una escopeta? No, está mal Lo que pasa es que ellos tienen De larga distancia Entonces Me habéis hecho lo de justo Debería ser punto suyo ya Otra vez Ah, tengo una pistola aquí ¿Me llamas? Dios, me han dejado muy hecho mierda ¿Vombis? Sí Eh, lo de generador y punto Ah, lo vuelto a poner Joder, no me he enterado, tío Espera, no sé cuándo es exactamente Bueno ¿Qué hay? Me he hecho una transfusión de sangre Menos mal Iba a 10, eh No, lo voy a 100 ahora Está a pie eso Transfusión a pie Yo voy a sacarlo por las piernas Voy a hacer nuestra base ¿Habrá salido alguno? Nuestra base no creo, ¿verdad? Dios sabe Dios, aquí hay ¿Troll? ¿Este zombie hace aquí? Joder puta Eh, aquí es para llenar, creo Gasolina, ¿verdad? En este pueblo aquí A ver Creo que es un zombie o es una persona ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! Que no hay generador de gasolina, loco Tenemos una metralleta aquí en el suelo Pilla todo No, no me queda espacio Johto la chingada, ¿no? Mi Joder, he encontrado un arma y un cargador, sin balas, si ves armas de la Yuri avisa, si ves armas de que? Juri, se llama Juri Madre mía, si ves como me ha pasado aquí A ver, hostia Nada, no hay nada gasolina, estoy poniendo el tiempo con la persona No hay nada No hay nada ¿Pero qué es el zombie? No hay nada Eh... Hostia, ahí, joder Dios La de zombies No puedo aparecer ahora Está lleno encima, esta gasolina Voy a por el coche y voy a por ti, ¿dónde estás? En un pueblo de mala muerte Pero, ¿cuál es? ¿Sabes como sea? No lo sé Ah, ya no he visto aquí en el suelo, hijo de puta ¿Bajo la mesa? Irán todos enchetaos ya Yo sé, nosotros ahí La vereta Vale, tengo una vereta con full Vale, tengo una vereta con full Tope Eh... ¿Dónde iba yo? Por el coche, vale ¿En qué pueblo estás? ¿Sabes como se llama? No lo sé No lo sé Vale, ya tengo este coche con gasolina ¿Tú dónde estás? Bueno, por culo, estoy al lado de nuestra base Por eso que allá arriba me aparecí mucho antes Vale No No Eh... voy a por gasolina Y te arrojo Te pillo un coche Te pillo un coche Con 15 de gasolina a ver si salgo de aquí Aunque sea Me suena el más listo de la clase A ver... Me suena el más listo de la clase ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? No, voy a tirar recto, a ver... No, voy a tirar recto, a ver... Voy a la base militar ahora Vale A ver si veo algo ¿Qué nos sacan? Ellos van 12, nosotros el 10 por ahora, no? Como 13 Joder, me han vuelto a matar He oído como te han disparado ¿Dónde estabas? Es que no sé He oído por la izquierda Me han vuelto a matar Val con la Outfield Yo creo que lo veo en una colina Yo creo que lo veo en una colina ¿Lo ves? Los veo a los dos ¿Pero dónde están? No sé cómo se llama el sitio ¿Eran los mapas? A ver... Es que no, como no tengo ninguna referencia Pero los voy a perseguir a ver qué hacen Por lo menos que gasten balas Y se me sale el juego Voy a retirar a los mimetitos Lo menos que visitoro,quipalizador,iripalizador, görigino... Cuidado el disco ¿Pero qué? Ya me buga y pierdo todo lo que tenía ¿Cómo lo vas a perder? Pues aparezco con 98 de sed Mierda Casi le robó el coche en su cara Pero no, me ha matado ¿Cuántas balas tendrá eso, tío? Me mata un zombi Se están disparando No, me mata un zombi ¿Han puesto ya otro elo de punto o qué? ¿Eh? Dos tiros me ha dado No, aún no he puesto nada Sí, la han vuelto a poner, ¿no? No, aún no he caído No, aún no he caído Nada, no hay manera de robarles el coche No hay manera de robarles el coche Para que se queden andando y atropellarles No hay manera de robarles el coche No hay manera de robarles el coche No hay manera de robarles el coche ¿Qué si le zampa al zombi? Se está desangrando, moto ¿Motoros? Muerto Joder, que desfolle, tío Mira, hay un casco aquí Me mata a los zombis Es una puta mierda Cuando vino solo y se estrelló contra el coche, tío Qué risa Se estrelló contra el coche Ah, intentó robar Pero yo no sé qué hizo Si llegó y se estrelló contra el coche ¿Se empezó a chocar contra otro? No No, que va Luego te voy a enseñar el vídeo Para que lo veas En mi pantalla, no Vamos Lo que he intentado es cuando bajasteis Cuando bajaste Y ponerme de conductor Ay Pero, ¿qué hacíais, tío? Llevábamos tres horas esperándoos Y no aparecíais Pues es que tenemos que buscar cosas también Si no tenemos nada Cuando nos habéis matado la primera vez Hemos buscado Y ap He cogido una pistola Y nos habéis matado Y luego digo ¿Para qué voy a ir con otra pistola? Si tienen armas de largo alcance Pues busco Pero es que Si tenemos armas de largo alcance No sé qué hacéis Encima de la montaña De arriba del todo Que es el mejor sitio donde se ve Ahí tombaos O sea, es el primer sitio donde he mirado Y digo, ¿qué hacen ahí? Tombaos No, pero a ver Ahí me has visto a la Que a la media hora Llevaba Verás mi vídeo Llevaba como cuatro horas viéndote Y le estaba diciendo a Bichu No Están ahí Están ahí, mírale ¿Lo ves? Y a Bichu Y yo no lo veía Y yo que sí, mira Apunta ahí enfrente No le ves ahí tumbao Que no tío, que no le veo Pero mira, si está al lado de ese árbol No le ves No le ves No le ves